Esta institución, la Cámara de Comercio Americana de tanto prestigio en Estados Unidos y a nivel global. Agradecerle a su vicepresidenta Ann McCain por esta posibilidad que nos reciba con su equipo de colaboradores y pensar hacia adelante posibilidades de construcción buena para el pueblo americano, para las empresas americanas y para empresas argentinas y el pueblo argentino. Así que simplemente darle las gracias por esta posibilidad, por esta deferencia y que nos reciban acá en su casa esta institución de prestigio global. En nombre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos es un gran honor poder recibirlo y su delegación aquí en nuestra Cámara. Esperamos la oportunidad de seguir trabajando para estrechar los lazos comerciales entre nuestros dos países y entonces creemos firmemente que el comercio y la inversión genera prosperidad compartida para los dos países y por ende es muy importante tener esta oportunidad de conocer las prioridades e identificar oportunidades de trabajar conjunto hacia este mismo fin. Gracias. Gracias. Gracias.